Venta ley, ya tenemos las fotos y las imágenes que está en Los Ángeles celebrando el cumpleaños y Belinda está en Miami con su tío. Conductora revela quién era el hombre que viajaba con Belinda. La intérprete sigue en el ojo del huracán por temas del corazón, pues luego de que se diera a conocer que estaba acompañada de un misterioso hombre al arribar a la ciudad de Miami en el programa Sale el Sol, Ana María Alvarado explica de quién se trata. Vale mencionar que en las imágenes se ve a la intérprete de luz sin gravedad tomada de la mano y recargada del hombro de un caballero del que algunos fans sospecharon que se trataba de su ex novio, el cirujano Venta Ley. Al llegar al aeropuerto de Miami, la artista apareció junto a su representante y al notar la presencia de los medios se mostró renuente a hablar del tema y solo dijo que se encontraba bien del corazón. Estoy feliz, muy contenta, mi corazón está bien. Además, se supo que el sujeto que la acompañaba es Juan Pedro Schull, hermano menor de la mamá de Belinda. No obstante, esta noticia desató diversas críticas, pues usuarios en redes sociales afirmaron que se veían muy cariñosos y esas actitudes no sueles hacerlas con el hermano de tu mamá. Oye, pues hice una investigación muy a fondo para saber quién es el hombre que está con Belinda en el avión rumbo a Miami. Es su tío, hermano de la mamá de Belinda y aquí están las pruebas y las imágenes. No es el novio de Belinda, no es Venta Ley, es el tío de Belinda. A ver, ¿los dos que estamos viendo es el tío? Es el tío, ahí está la mamá de Belinda y parece Belinda. Ay, yo también pensé que era Belinda. Ay, qué guapa está, doña. Sí, mira como que cada día se parece más a Belinda. A ver, morales. Pero ahí está, fíjate, está con él, es hermano, son hermanos y estaban juntos. Ahí dice mi persona favorita, mi hermano. Y ese es el personaje en donde Belinda... A ver, y esa sí es Belinda, ¿no? Esa sí, esa sí es Belinda. Pero el señor en el que estaba recargado y que estaban de la mano es su tío, porque Venta Ley, también de nuestra investigación, fíjate que está en Los Ángeles celebrando su cumpleaños, ni siquiera están en el mismo lugar. Venta Ley, ya tenemos las fotos y las imágenes, que está en Los Ángeles celebrando el cumpleaños. Y Belinda está en Miami con su tío. Cabe mencionar que todo el mundo se conmocionó al ver dichas imágenes, pues la mayoría de los fans de Belinda deseaban que tanto ella como Lupillo Rivera iniciaran una historia de amor. No obstante, el toro del corrido afirmó que no es novio de la intérprete, pero confesó que es cierto que se tatuó la cara de la cantante en el brazo. ¿Qué tal mi gente? Mire, aquí estamos aclarándoles una noticia que está existiendo ahorita de Belinda y su servidor Lupillo Rivera. Y aquí venimos a aclarar todo. Vamos a arrancar aclarándoles con el noviazgo. Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en la voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco, seis veces creo, a diferentes partes, al cine, que a un evento, que a unas fiestas allí. Inclusive varias partes nos agarraron los medios. Pero nosotros simplemente somos amigos. Yo vengo y les digo y les aclaro esto porque se ha especulado ya bastante tiempo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de me gusta pues.